Y los Mejía del barrio Prado Centro tienen en su casa una exposición de pesebre admirada por todos sus vecinos. Hay pequeños, grandes, estructuras tradicionales y modernos, de colores vivos y monocromáticos. Armar el pesebre es una tradición que se ha prolongado generación tras generación. El pesebre en mi casa cuando estuve niña siempre lo hubo, entonces cuando yo me casé el regalo primero que me dieron mi suegro fue un pesebre. Más de 60 pesebres y una villa de Navidad decoran la casa de Ruth Mejía, una amante de la Navidad. Yo creo que tengo por ahí 60, entre chiquitos, chiquitos, chiquitos y grandes. Tengo una villa como una expresión de Navidad, porque la villa para mí no es el pesebre, pero en la villa está toda la gente vestida de Navidad, o sea es un recuerdo grande de Navidad. Con alegría Ruth manifiesta lo que para ella es un pesebre. Yo le he tenido mucha fervor al pesebre, para mí el pesebre es de mi religión, pues de lo más importante. Es el nacimiento del niño Jesús, es el nacimiento de Dios con nosotros. Antioquia se caracteriza por armar el pesebre en familia y rezar la novena en torno a la sagrada familia.